qué tal amigos y amigas cómo están hoy voy a hacer un gameplay medio loco del fear effects etna y por qué digo loco porque no tengo idea de qué está por pasar acabo de terminar de ver una escena en la que parece que se viene bastante bolonqui y por lo que pude ver antes de pausar el juego es la primera vez que voy a controlar a los cinco personajes protagonistas de esta nueva historia de la franquicia fear effect que por lo bueno por todo perdón por ahora me está decepcionando un poquito tengo que decirles primero que nunca jugué al 2 jugué al 1 y me encantó el 2 lo empecé no lo terminé nunca y si bien acá tenemos algunos personajes que ya habían aparecido todavía no me termina de cerrar artísticamente es parecido y todo pero bueno ahora les voy a seguir contando mientras juego así que vamos a ver qué pasa porque aquí lo que lo hago agua qué desastre bueno como estarán viendo tremendas caídas de frames estoy experimentando en este momento ahí volvimos a la normalidad bueno alto bardo sermo les cuento poquito entonces puedo moverme esto es con vista isométrica como podrán ver podemos llevar a los cinco personajes y puedo cambiar en tiempo real entre cada uno de ellos con triángulo me puedo curar con los medikits que vamos encontrando y también tengo otras habilidades especiales que puedo cambiar con la flechita ahora tengo el arma así que vamos a revisar los cuerpos de cada enemigo que abatimos recién y vamos a seguir porque parece que este nivel va a ser puro kilombo ojo voy a curar vamos muchacho puedo hacer que me sigan que se queden quietos por rodar por el suelo cubrirme etcétera etcétera pero bueno el fear effect 1 un clásico de play 1 para mí lo jugué hace muchísimo y me acuerdo que me impactó bastante en cuanto a historia y tenía bastante gore en algunas partes pero no estaría sintiendo lo mismo con éste no no siento que sea el regreso que esperaba vamos a prestar un poquito de atención a lo que dicen o de menú web y no estoy en un chato muy bien un poquito de humor entre comillas fiar fxedna salió hace poco el 6 de marzo y ya está disponible para play 4 xbox one switch y pc o sea que salió para todas las plataformas actuales de sobremesa y pc y fue desarrollado por sushi con doble e al final no como el pescado sino suche y qué carajo de boca y fue financiado por kickstarter y también creo que tuvo la ayudita de square enix collective para ser publicado pero obviamente al ser un fear effect recaudó un montón de hit en kickstarter y se hizo posible también se anunció que se estaba viniendo una remasterización o remake no estoy seguro del primer fear effect así que vamos a ver qué tal éste no se peleen chicos no tenemos los números que se separan me cuento como un grupo, ¿sí? puedo ir con clase si hay un comando en la casa, tenemos que evitar ser atacados por la cima y si necesitamos, te tiran cortito amigo bueno el grupo se ha separado quedamos tres no más vamos a seguir rápidamente vamos a seguir rápidamente no lo siento no lo siento no lo siento muy entretenido que digamos tuvo algunos pases copados hasta ahora eso me gustó pero la historia me parece muy cliché no me engancha esto de tener a tantos juntos me parece medio atípico para fear effect lo que sí es complicado está bueno la dificultad me dio una paliza buena uno de los jefes recién uy uy escondémonos uy qué pelotudo bueno vamos vamos a los tiros uy uy me la dieron, me la dieron jajaja eso me pasa por despistado bueno igual la revivimos porque una vez que matamos a todos los aliados caídos vuelven a ponerse en pie así que no hay grama pero es muy incómodo el tema de cubrirse disparar recargar mmm genial print scanners biometrics no podían usar un código de puerta como todos los demás jajaja mmm supongo que la encontraré en el cuartito no? a ver disculpen mi voz porque el cambio de clima me mató ya me resfrié un clásico mío ah mira acá había un coleccionable tiene algunas cosas escondidas así que vale la pena explorar un poquito el escenario allá tenemos algo a ver 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 este jajaja bueno listo le afanamos la mano al muerto le afanamos la mano al muerto muy bien bueno los niveles más o menos consisten en esto revisar un poquito estar atento al escenario las cosas que hay que hacer tuvo una parte de sigilo también bastante bien lograda si me agacho ahora no hay enemigos pero cuando me agacho puedo ver el área de visión de los enemigos lo cual ayuda bastante a avanzar con sigilo pero bueno esto ha sido un poquito de fair effect set no les quería mostrar demasiado más pronto se verá el análisis así que espero que les haya gustado el gameplay nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo